Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En el versículo 25 Santiago nos dice que los bienaventurados no son los que meramente escuchan la palabra, sino los que se esfuerzan por ser hacedores de ella. Dice más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. No sólo el que escucha la palabra, sino el que se esfuerza por ponerla por obra. Y ahora en el versículo 26, lo que Santiago hace es que pone una prueba de juego para los pretenciosos. Él está diciendo, la verdadera religión se muestra a través de los frutos. Así que parece que Santiago no creía que hay cristiano carnal. Él dice, la verdadera religión se prueba a través de los frutos. El que verdaderamente cree, obedece. Eso no quiere decir una vida perfecta, pero sí una vida en la que no se es indulgente con ningún pecado. Hay un deseo de obedecer, una lucha contra las corrupciones que todavía combaten en nuestros miembros. Por tanto, lo que él está diciendo es que no es suficiente afirmar que somos religiosos. Debemos mostrarlo con nuestros hechos. No con teorías, sino con evidencias claras y tangibles de que estamos luchando en pos de la santidad. ¿Y cuál es el ejemplo que Santiago pone delante de nosotros? Él no dice aquí, los creyentes no cometen abulteos. Los creyentes no roban. Los creyentes no matan. No, él dice, los creyentes controlan su lengua. Él va a un ejemplo bien práctico. Es como si él hubiese dicho, los hombres bienaventurados son aquellos que viven a la luz de la voluntad revelada de Dios. Por ejemplo, en este asunto de la lengua, quizás te consideras que eres un verdadero creyente. O quizás tú crees de ti mismo que eres un creyente maduro por el conocimiento que tienes de la Escritura. Pero, ¿qué tanto puedes controlar tu lengua? Porque si no puedes refrenarla, te estás engañando a ti mismo. Tu religión es vana. Hay aquí una paráfrasis, más o menos, de lo que Santiago está diciendo. Tu religión es vana. Algunos se estarán preguntando, ¿y por qué razón Santiago tomó este ejemplo y no otro? Bueno, puede ser por varias razones. En primer lugar, porque nuestro amor a Dios se manifestará a través de nuestro amor al prójimo. Y nuestro amor al prójimo se manifestará mayormente en el hablar. Es más fácil que pequemos contra nuestro prójimo con la lengua que a través de cualquier otro pecado. Es mucho más fácil. Por ejemplo, yo estoy completamente seguro, o seguro, muy seguro, probablemente, que la mayoría de las personas que están congregadas en este lugar, la mayoría, nunca han matado a nadie. Literalmente. O estoy casi seguro que probablemente la mayoría de los que están aquí nunca se han introducido de noche en una vivienda ajena para robar. Probablemente la mayoría que están aquí. Pero yo no me atrevería a decir esta noche que yo estoy seguro que aquí ningún ha chisneado. Yo no me atrevería. Yo no me atrevería a afirmar que yo estoy seguro que la mayoría de las personas que están aquí nunca han dicho una palabra que ha creado un lío o que ha creado un inconveniente por haber dicho la palabra que no debía decir, o por haberse la dicho a quien no debía decir, o por haber usado un todo inapropiado. Y yo estoy seguro que si ustedes estuvieran aquí parados, tampoco se atreverían a decir eso. Pecamos con la lengua más que con ningún otro tipo de pecado. Y Santiago sabía eso. Por eso se va al terreno práctico. Él nos está diciendo aquí que no debemos engañar nuestro corazón por el hecho de que conocemos algunas cosas de la Escritura, o porque tenemos una apariencia religiosa externa. El verdadero creyente tiene la capacidad de refrenar su lengua. Todas sus pasiones, claro está, pero incluyendo la lengua. Otra razón que pudo haber movido a Santiago a usar este ejemplo específico es la propensión natural que tenemos a cometer pecados con el hablar. Es tan fácil pecar con la lengua que si de veras deseamos ser fieles a Dios en esto, debemos redoblar nuestra vigilancia. Decía el salmista David en el Salmo 39, versículo 1, Yo dije, él está hablando de sí mismo, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con frenos. He ahí un hombre que está consciente de la víbora que tiene dentro de su boca. Él dijo, voy a redoblar mi vigilancia, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, pondré un freno en mi lengua. Y en el Salmo 141, versículo 3, este hombre reconoce su propia incapacidad y dice, Oh Dios, pon, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Recuerden que David era un rey, y él sabía muy bien lo que eran recámaras guardadas por guardias reales. Habían algunas recámaras en los palacios que para llegar allí había que pasar por la supervisión de varios guardas. Él está teniendo esa imagen en su mente y dice, Señor, ponle guarda a mis labios. Que antes de que salga una palabra de mi boca, esa palabra salga a través de varias puertas, que pueda ser supervisada por varios guardas. ¿Cuáles son esos guardas? Bueno, por un lado el creyente debe preguntarse, ¿lo que voy a decir es serificante? Por otro lado debe preguntarse, ¿es necesario que lo diga? Por otro lado debe preguntarse, ¿voy a hacer algún bien diciéndolo? ¿Voy a glorificar a Dios? ¿Es sabio que hable de eso en este momento? Hermano, yo estoy seguro que si nosotros le ponemos esos guardas a nuestra boca, hablaremos un 75% menos de lo que hablamos el día entero. Algunas palabras se quedarían encerradas en el palacio y no podrían salir. Y aparentemente Santiago deseaba poner esa misma actitud en sus lectores con respecto a la lengua. La Biblia dice que en la mucha palabra nunca falta pecado. Hablar mucho no es un síntoma de introversión. Hay personas que dicen, tú sabes, yo soy una persona introvertida, abierta. La Biblia no le llama abierto, la Biblia le llama impiedad. En la mucha palabra nunca falta pecado. Eso no es síntoma de introversión. Eso no es síntoma de ser abierto. Eso es síntoma de descuido. Porque en la mucha palabra nunca falta un pecado. Y la Escritura dice, ponle, guarda tus labios. Ve delante de Dios y pídele que te ayude a no hablar tanto. Y eso es lo que Santiago quiere hacer con su gente. Aparentemente los recipientes originales de ese piso la estaban hablando demasiado. En el capítulo 1, versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar. Dios nos puso dos oídos, pero una sola lengua. ¿Para qué? Para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Y la lengua la puso enrejada entre los dientes, para que entendamos que eso no puede andar suelto por ahí. Eso es peligroso. Es un animal dañino. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Por otro lado, los hombres tienen la tendencia a minimizar los pecados que se cometen con la lengua. Tenemos esa tendencia. Tenemos nuestro propio código de santidad. Tongo como los católicos en ese sentido. Hay pecados mortales, hay pecados veniales. Y la mayoría de los pecados veniales tienen que ver con la lengua. Hermanos, en la Biblia no hay ese código. No hay pecados mortales ni hay pecados veniales. Todos los pecados son pecados. En ese código los pecados verdaderamente groseros son el abulterio, el robo, el homicidio. Pero eso no incluye el chisme, la exageración, la falta de gentileza en el hablar. Y esas cosas son pecaminosas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué piensa Dios acerca de esto? ¿Son realmente ligeros a los ojos de Dios los pecados que se cometen con la lengua? Bueno, vamos a ver algunos textos. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová. Seis cosas odia Jehová. Seis cosas abomina Jehová. Él no las soporta. ¿Cuáles son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Niños, escuchen esto. Dios odia la lengua mentirosa. Dios abomina la lengua mentirosa. Eso es desagradable a los ojos de Dios. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos iniquos. Los pies presurosos para correr al mal. Y el testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios capítulo 18, versículo 20 al 21. Y aclaro que esto solo por buscar algunos textos para no abusar de vuestra paciencia. En el libro de Proverbios hay un montón de textos que hablan de la lengua. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Mateo capítulo 12. Versículos 36 al 37. Vamos a tomar a partir del versículo 35. Para poder ver el contexto. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Qué significa ese texto? Que la salvación de un hombre depende de que hable bien. Esa no es la enseñanza de la Escritura. Ese texto no puede estar en contra de todo el testimonio bíblico. La Biblia es clara cuando dice que la salvación es por gracia, únicamente por medio de la fe. Pero el Señor Jesucristo está diciéndonos aquí que es la lengua de un hombre lo que evidencia su salvación. Por tu lengua serás justificado, por tu lengua serás condenado. Es la misma enseñanza de Santiago 1.26. Si tú dices ser creyente y no puedes refrenar tu lengua, no te engañes, tu religión es vana. Es lo mismo que está diciendo el Señor aquí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Estos hermanos estaban siendo perseguidos por el imperio romano. Estaban pasándola bien mal. Y algunos hermanos de la iglesia, a los que Pedro escribió esta carta, estaban cayendo en una depresión. El apóstol Pedro dice, hermanos, ¿ustedes quieren amar la vida y ver días buenos? La solución no es salir huyendo del imperio romano. ¿Cuál es la solución? Refrena tu lengua de mal y tus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En otras palabras, las personas se deprimen cuando responden inadecuadamente a sus problemas. Estos hermanos estaban metidos en problemas y estaban hablando mal. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Tú quieres amar la vida, que es exactamente lo opuesto a estar deprimido. Tú quieres ver días buenos, refrena tu lengua. Hermanos, la Escritura nos enseña que existe una estrecha relación entre el estado de nuestra alma y nuestras palabras. Una relación muy estrecha. La lengua descubre el corazón. De ahí que Santiago nos dice que si no controlamos nuestra lengua, nuestra religión es vana. Así que al hablar del control de la lengua, no nos estamos refiriendo a un aspecto periférico de la vida de piedad. Si queremos forjar el carácter de nuestros hijos, debemos ayudarles a ejercer control en el hablar. Claro está, nosotros los padres tenemos que ser controlados primero. Si nosotros no tenemos control en el hablar, ¿cómo vamos a controlar el hablar de nuestros hijos? Nosotros tenemos que ser controlados primero.